Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarme a otro nuevo recorrido por la tienda de Salvation Army. Espero que puedan quedarse hasta el final de este video. Regálenme un like, compartan este video y suscríbanse si son nuevos por aquí. También activen la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y déjenme un buen comentario. La etiqueta con color blanco este día tenía el 50% de descuento. Y yo voy por colores aquí, por secciones. Así es que les voy a mostrar lo que está en color rojo. Estaba esa bonita decoración de Navidad y este caballito de madera que me llamó la atención. Y aquí tenemos estos tres maceteros que están nuevos de la marca Raydan. Si les gustan mucho las plantitas, pues miren, así como se ven en su base juntitas, se ven bien. Tenían el precio de $10 dólares por las tres. Y por aquí está este que es para la crema, el gravy. Miren qué bonito. En $5.99 pero salió a mitad de precio. Por acá podemos ver este búho que es para poner una velita, tanto arriba como allá adentro, miren. Que sirve también como si fuera un difusor, algo así. Y de este lado está este portabelas bien pequeñito en $4 dólares. Que como siempre les he dicho, pues es lo que más se ve los portabelas aquí en estas tiendas. Está este pajarito en $4 dólares. Y esta decoración de porcelana que tiene música también cuesta $4 dólares. Por si les gusta coleccionar cositas de gatitos, miren, está bien curiosito. Por aquí vemos estos dos espejitos decorativos que vienen saliendo en $2 dólares cada uno. Vean esta canastita de porcelana que es como un contenedor. Es de otoño en $6 dólares. Y es de la marca Mi Casa. Que como ustedes saben, pues esa marca es muy buena, de muy buena calidad. Por aquí tenemos este contenedor en $1.99 de la marca Raydan. Para poner notas ahí, dice perfectamente. Como para un escritorio. Y por aquí me encontré con esta velita nueva en $6 dólares. Este angelito me parece que está muy bien ahora para Navidad. Cuesta $6 dólares. Esta jarra para el agua tiene ahí su vaso. Está en $6 dólares. Es como para ponerlo ahí en la mesita de noche, para tomar un poquito de agua. Es la primera vez que veo una jarra así en una tienda de segunda mano, pero se veía muy bonita. Por aquí está esta base bien grande. Costaba $8 dólares. Esta pues la podemos usar como, no sé, un florero para poner una vela grande. O también para poner unas flores. Acá está esta otra más sencilla en $4. Este es un contenedor para poner el vino en $4 dólares. Por ahí por si les gusta tomarse una copita de vez en cuando. Y por aquí estaba este portabelas en $4 dólares. Un poquito diferente que los clásicos. Este jarrón se me hizo bien bonito. Miren, es como un color entre blanco y azul. Muy así tenue el color en $6 dólares. Aquí vemos este pajarito de barro. Que no sé si es para una plantita o una vela, pero creo que se llaman correcaminos esos pájaros. Por aquí estaba esta pera que salía en $3 dólares. Solo que ahí la pegaron ese plato, pero creo que se ve mejor sin el plato. ¿Ustedes qué opinan? Por aquí estaba este bol que salía en $2 dólares. Miren, así bien bonito. Se veía nuevo. Y de este lado tenemos esta bandejita en forma de un arbolito. Costaba $6 dólares. Creo que se vería bien en una mesa de centro ahí en la sala porque tiene una forma muy bonita. Por aquí vemos esta vela nueva. Que es así como tipo LED en $4 dólares. Este color verde, aunque es muy tenue, pues también se puede usar para Navidad. Aquí está este pequeñito joyero que sale en $2 dólares. Vean, este jarrón está nuevo al parecer. Es de esta marca. No sé si ustedes la conozcan. Y aquí casi se me cae porque estaba bien pesado. Estaba en $8 dólares. Y estaba este nacimiento, pero incompleto. Faltaban pues bastantes piezas. Como pueden darse cuenta, pero ninguna tenía el precio para mostrarles. Y estaban bonitos así las figuras. Qué pena que pues no estaba completo. Por aquí me llamó mucho la atención esta canasta así con patitas. Yo la usaría así como un frutero porque tiene la forma así como para eso. Costaba $8 dólares. Y por aquí vemos esta estrella que cuesta $4 dólares. La podemos usar ahora para Navidad si estamos usando tonos en negro. Y por aquí había bastantes de estos, pero qué creen, pues no tenían el líquido. Y pues así no se ven bonitos. Estaban en $4 dólares. Esta bandejita está muy bien para poner ahí unos dulcecitos, unos caramelos en $4 dólares. Unos portavasos con su base en $4 dólares. Aquí en las copas las únicas que se veían más o menos así bien eran estas. Estas eran $3 dólares por $4 dólares. Miren qué les parece. Son cuatro, aunque había uno, el de arriba que era diferente. Estos bowls están muy bien también en $4 dólares. Aquí en las tazas me gustó mucho esta que se ve así como vintage el estilo en $1.99. Y también esta otra que era de un muñequito de nieve pero le faltaba ahí su cucharita. Estaba nueva en $4 dólares. Este bowl está muy bonito. Está en $4 dólares. Y por acá me gustaron mucho estos platos que tienen esa orilla así dorada. Así muy bien para navidad. Estos tenían el precio de $4 dólares solamente. Bastantes económicos. Que se ven muy elegantes. Y están, como dicen, de las 3B. Buenos, bonitos y baratos. Y a todas las personitas que les gusta coleccionar la marca Raydan. Pues aquí en esta tienda van a encontrar siempre muchas cosas. Está esta jarrita en $6 dólares. Que era de la tienda Marshalls. Que costaba $15. Y por aquí vemos este bonito y curioso juego de té en $6 dólares. Completamente nuevo. Miren qué bonito. Así muy básico pero se ve muy bien. Y este portabelas está súper bonito. En $8 dólares. Estaba bien, bien pesado. No sé qué material sea. Me hubiera gustado que estuviera el par. Vemos esta base metálica. Miren qué bonita. De navidad. En $6 dólares. Podemos hacer pues muchas cosas con ella. Un arreglo floral. Como un macetero. Como queramos. Y me gustó este cuadrito que es para el baño. Era de la marca Kirkland. En $9 dólares estaba. Y aquí estaba por $4. Yo lo había agarrado pero después lo dejé. Estaba esta bandejita pequeña. Bien rústica. En $4 dólares. Este letrero lo podemos usar en cualquier temporada del año. Es muy sencillo. Era de la tienda Hobby Lobby. Y ahí lo tenían por $14 dólares. Y aquí le andaba buscando el precio pero no lo tenía aquí en la tienda. Y estaban todos estos cuadros. Como que estaban así en una sola pared. Cada uno salía en $2 dólares. Pero se ven así como... No sé. Cómo los ven ustedes. A mí me gustan. Pero como que sí. Yo siento que estaban todos juntitos por ahí. Estaba esta tablita que no sé si es para picar o decorativa. Salía en $3 dólares. Siganme acompañando hasta el final del video. Porque vienen enseguidita todas las decoraciones de Navidad. Solo que también veo otras cosas que son muy útiles y que les pueden gustar. Por eso decido mostrárselas. Como esas cubetitas en $4 dólares. Y esta bandeja doble. Miren qué bonita. Pero no tenía su precio. Me ha gustado mucho esta lámpara. El color y todo así. Esos toques que tiene de madera. Que últimamente las he visto mucho en las tiendas de segunda mano. Estos estilos. Y costaba $6 dólares. Se veía muy bien. Por acá vemos esta casita de Navidad en $10 dólares en la caja. Que había bastantes de estas. Son de porcelana. Y por aquí les muestro esta otra que es de madera. Es como una iglesia. Es de Walmart. Ahí dice que costaba $8 dólares. Y aquí la tienen por $6 dólares. $2 dólares menos. ¿Verdad? Aunque sea. Porque está nueva. Está bien. Se van a ahorrar $2 dólares. Por aquí estaba este trineo que salía en $3 dólares. Vemos de este otro lado otras decoraciones. Esta está bien súper vintage. Miren. Esta muñequita. Es como un angelito. Pero no tiene su precio. Y por acá vemos más cositas. Más detalles de Navidad. Estaba esta vajilla súper grande. Estos vasos estaban. O más bien estas tazas. Ya ando viendo mal ¿verdad? En $4 dólares. Cada set estaba en $4 dólares. Tanto de las tazas como de los platos. Esta linterna nueva tenía el precio. A ver déjenme ver si se lo encuentro. Porque ya parece piñata ¿verdad? Y le estoy dando vueltas y vueltas y no lo veo. Estaba en $6 dólares. Ahí está un osito bien bonito. Vemos otras casitas por ahí. Y aquí tenemos este letrero. Que se me hace bien sencillito. Y costaba $6 dólares. Y aquí está este otro pequeñito en $1.99. Que estos luego los veo mucho. Hay una tienda de $99 dólares. Por acá vemos esta casita súper rara. En $4 dólares. Miren. No tiene. Realmente tiene la forma de una casa. Pero no me gusta. Muy simple. Por aquí estaba este contenedor. Así como para colgarlo. Nuevo en $4 dólares. Miren por ahí. Era de esta tienda. Que creo que estas tiendas ya no existen. Por acá estaban estas angelitos. Bien bonitas. En $6 dólares. Y ahí vemos al fondo esas esferas. Hicieron estos sets. Así con esa base de vidrio. En $4 dólares. Con un poco de esferas dentro de ahí. De este lado estaban estos portabelas. Que salían en $2 dólares. Y aquí últimamente veo que arman mucho así letreros. Estos dos los tienen aquí por $2 dólares. Ya con el descuento. Acá de este otro lado está este otro portabelas. Siempre hay muchos así como frasquitos como estos. Estaba en $4 dólares. Y por aquí estaba perdida esta taza. En $4 dólares. Se me hizo un poco cara. Porque no me gustó mucho realmente. Por aquí estaba esta lámpara de niños. En $4 dólares. Y acá arribita. Pues me encontré con esta canastita. Para organizar. En $6 dólares. Este contenedor es muy práctico. Es de Navidad. Para poner pues ahí. Puede ser azúcar, café. O chocolate. O lo que queramos. Hay unos caramelos. Solo salía en $2 dólares. Y ahí vemos varios muñequitos. Miren estos son como de metal. Estaban en $6 dólares cada uno. Y ahí podemos poner una velita o una luz. Para que se vea ahí bien bonita. Vean estos que son para poner las botas. Para colgarlas. Por aquí está este santa. Que sirve como un contenedor. Estaba en $4 dólares. Tenemos esta bandeja en $4 dólares. Y por aquí me gustó mucho esta estrellita para el árbol. Costaba $10. Pero con el descuento pues salía solo en $5. Por acá les muestro unas cositas que encontré. Como este listón bien bonito navideño. Y completamente nuevo. Dice que costaba $4 dólares. Y pues aquí lo tienen por el mismo precio. O sea, no hay ningún ahorro. Pero si quieren algo así que les es útil. Pues está bien. Por aquí están estos ganchos para la cortina del baño. En $6 dólares. Me gusta esta sección. Porque aunque tiene uno que andar buscando. Siempre hay cosas bien útiles. Que nos pueden ayudar mucho. Y completamente nuevas. Que es lo mejor. Miren aquí me encontré con estos lentes de la marca Guess. Yo siempre veo esos lentes. Pero nunca busco nada. Miren aquí están otros de la marca Kate Spade. No los agarré porque estaban un poquito rayados. Sino pues si me los llevo obviamente. ¿Verdad? Y ya me voy despidiendo. Miren los dejo con esta bonita imagen. Este cuadro tan lindo. Y espero que les haya gustado este recorrido. Les mando muchas bendiciones. Y les agradezco mucho su apoyo. Que me dan siempre. A todas las personitas que me acompañaron hasta aquí. Muchas gracias. Bienvenidos los nuevos que se van uniendo en esta bonita comunidad. Y nos vemos muy pronto. Hasta otro siguiente video. Bye bye. Que tengan bonito día.